Música Largos días y placenteras noches pistoleros, yo soy Iván Guanito y el día de hoy les traigo el resumen de una novela escrita bajo el seudónimo de Richard Bachman, cuando la leí se convirtió en mi novela favorita de King y aún hoy en día sigue estando en mi top 3, estoy hablando de la larga marcha y a continuación te contaré toda la historia de Garbati y sus amigos, espero disfruten el video, quiero aprovechar para recordarles que pueden unirse a los miembros del canal, de esta forma me apoyan a seguir mejorando el contenido y su frecuencia, sin más que decir, comencemos. La larga marcha es una historia que se sitúa en un futuro no muy lejano, donde hay 51 estados y un régimen militar totalitarista que ha tomado el control del norteamérica, al igual que en el fugitivo, esta historia se desarrolla en un futuro distópico, cuya figura principal se llama el comandante. Pero, ¿qué es la larga marcha? Pues es un evento anual en el que una centena de chicos debe mantener una velocidad de al menos 4 millas por hora a lo largo de las carreteras de Estados Unidos, sin caer por debajo de esta velocidad durante 30 segundos, el que hace esto recibe una advertencia, si un caminante con 3 advertencias se detiene nuevamente, se le da el pasaporte, cuyo significado es tan sencillo como ser ejecutado por los soldados armados a lo largo del borde de la carretera. Por suerte, para los concursantes, cada advertencia puede ser eliminada por caminar una hora sin recibir otra de las mismas. Los caminantes pueden ser ejecutados por varias violaciones serias, como tratar de irse de la carretera, atacar a los soldados, obviamente, obstruir la caminata de los demás o tratar de sabotearlos. Los soldados utilizan equipo electrónico para determinar con precisión la velocidad de los caminantes. Cada año el comandante aparece al comienzo de la marcha para animar a los chicos y empezar su camino. También el evento es televisado en todas partes, ya que se ve como un deporte nacional extremo. Incluso los espectadores se presentan para rodear la carretera y animar a sus caminantes favoritos. No hay paradas, ni periodos de descanso o una meta establecida, y los caminantes no pueden parar por ninguna razón y termina solo cuando un caminante queda vivo. Según las reglas, los caminantes pueden obtener ayuda de los soldados, pueden pedir una cantimplora de agua en cualquier momento y raciones de comida parecidas a la del programa espacial de la NASA, los cuales son distribuidos a las 9 de cada mañana. Los caminantes pueden llevar cualquier cosa, incluyendo comida o calzado adicional, pero no pueden recibir ayuda de los transeúntes. El ganador recibe el premio, cualquier cosa que él desee durante el resto de su vida. Casi todos los ganadores piden dinero, aunque muchos de ellos no sobreviven por mucho tiempo. La larga marcha no es solo una prueba física, sino psicológica, mientras los caminantes están continuamente luchando contra la idea de la muerte y su mortalidad. El protagonista de la historia se llama Raymond Garrity y llega a la competencia en el coche de su madre. Su mamá le da un paquete de galletas después de discutir por última vez sobre lo desacuerdo que está con él sobre participar en aquella caminata, pero Garrity está seguro de lo que hace. Además, ya no se podía hacer para atrás. Después de despedirse de su madre, Garrity saluda a un chico al que sus padres también fueron a dejar. Este se llama Peter McBreeze, un chico con una cicatriz en la cara. Ambos hablan de la caminata y lo ansiosos que estaban. Juntos se incorporan a la carretera. Ahí conocen a Hank Holson y Hart Baker. Uno de ellos les dice que no se va a apresurar y que toda la caminata tiene que ver con adaptarse. Después miran a un chico solitario junto a un árbol mientras come un sándwich y piensan que no durará mucho por lo delgado que se veía. No sabían en su momento lo equivocados que estaban. Mientras esperan a que llegue el comandante, Olson comenta que hace dos años, justo donde estaban, la línea de salida, un chico no pudo pasar de ahí. Se puso nervioso y apenas empezó la caminata, le dieron los tres avisos y pronto le dieron el pasaporte. Garrity toma esto como algo de mal gusto e innecesario de comentar. Hasta esta parte del libro no se comenta, pero el pasaporte es la muerte para el participante. En ese momento llegó el comandante con otros militares en unos vehículos a los que llaman orugas. Este felicita al que vaya a ser vencedor y también expresa un reconocimiento a los que van a perder por su valor al participar. El comandante los nombra para darle a cada uno su número y un dorsal. También les da una bolsa para la cintura, donde llevan alimento y agua. A Garrity le dan el número 47 y así reparten 100 números. Garrity descubre que el chico del árbol se llama Stevens. Por alguna razón, Garrity está fascinado con el muchacho. El comandante les pide que se formen en filas de 10, no importando el orden. Garrity se forma con Olson, Baker y McBreeze. Stevens se forma hasta atrás. Apenas inicia la caminata, escuchan que le dan un aviso al número 88. Este era Stevens. Todos se quedan extrañados, menos Olson, el cual dice que Stevens hizo eso para conocer la velocidad mínima a la que podría ir. De esta forma se cansaría menos y además podría eliminar el aviso caminando una hora sin detenerse. Garrity se pregunta por qué no dejaban que nadie estuviese al inicio de la carrera. Y en eso se le acerca el número 8, el cual se llama Gary Barkovich. Este le comenta que es por concentración, que el inicio de una larga marcha es de mucho estrés y que necesitan concentrarse para iniciar bien. Aunque Olson y Baker le dan el avión, el muchacho les dice que tiene un plan y que apegándose a este podrá ganarles fácilmente. Al poco rato pasó junto a ellos uno de las orugas con militares y el comandante les informa que llevaban 1.5 kilómetros hasta el momento y que el récord de un grupo de caminantes sin bajas es de 12.5 kilómetros. Mientras avanzan, el grupo de 100 ya se había dispersado y los militares iban repartidos en sus vehículos oruga para cubrir a cada uno de los participantes. Baker le pregunta a Garrity por qué había decidido participar, pero el muchacho solo le contesta que no lo sabía, que tampoco había entrenado ni nada, solo se había inscrito así sin más. Poco después de las 10, pasaron ante una señal que indicaba Limestone 16 kilómetros. Garrity recordó la única larga marcha que su padre le había dejado presenciar. Habían ido a Freeport para ver a los marchadores cruzar la ciudad. Su madre había ido con ellos. Los marchadores iban cansados, con los ojos hundidos y apenas conscientes del griterío. Los saludos y las hurras constantes de la gente a sus favoritos o a aquellos por los que habían apostado. Ahí, vio como a uno de los marchadores gritaba que ya no podía más y como le dieron el pasaporte. Aquella noche vio como su padre hablaba por teléfono con alguien muy furioso y como su madre temerosa le pedía que colgara, ya que podían intervenir en la línea, dándonos a entender que su padre no era partidario del gobierno militarizado de la Nueva América donde vivían. Mientras avanzan, espectadores y la prensa se aglomeran en las orillas de la carretera y una chica muy hermosa se acerca a Garrity con un cartel con su nombre. El chico se acerca a ella y la besa apasionadamente, recibiendo así su primer aviso. Garrity había roto el consejo número 13, conservar las energías lo más posible. Garrity se sentía muy animado y McBreece le pregunta por qué tanta prisa en su paso. Garrity recordó el consejo número 6, el cual decía que se avanzara a paso justo y cómodo. Mientras charlan, se les acerca un chico llamado Hacnes, el cual les pide sus nombres, esto porque iba a escribir un libro de la larga marcha una vez ganara la competencia. Llevaban ya casi 10 kilómetros recorridos y corría el rumor de que iban a partir el récord. Batieron el récord entonces a los 14.5 kilómetros, que fue cuando el número 7, llamado Curly, detuvo su marcha debido a un calambre. Recibió los tres avisos y mientras gritaba que no era justo, su cabeza desapareció cuando los militares la hicieron estallar ante la mirada de los aterrados marchantes. Salieron de la ciudad y otro chico fue derrotado, Equin, el número 9. Este tuvo ampollas en los pies. No sigue el consejo número 3, el cual dice no usar zapatillas con suela de caucho. Le ejecutaron a la media hora. Quedaban 98. Cuando llevaban ya 40 kilómetros de la marcha, habían matado a otro por reducir en paso. Otros mueren por sangrados excesivos en las piernas o por desmayos. Uno muere debido a que le da diarrea y mientras se agacha para evacuar, lo ejecutan con los pantalones abajo. Uno se sentó para descansar el minuto y medio que había entre los tres avisos, pero no pudo levantarse y le dispararon. Varkovich es el bravucón de la marcha y se la pasa provocando a los demás concursantes. McBreece comenta que ahora su único objetivo es resistir más que él. Incluso Varkovich le había dicho a un entrevistador que bailaría sobre las tumbas de todos los marchadores. Para este punto llevaban 70 kilómetros recorridos. El número de espectadores variaba dependiendo la ciudad y la mayoría de los marchadores prefería andar por la carretera. Garrity se pregunta dónde podría estar el comandante y Holson comenta que debe estar bien instalado en Augusta. Todos sonrieron y Garrity reflexionó sobre el extraño cambio que se había producido en el grupo, donde en sólo 10 horas el comandante había pasado de ser considerado un dios a la encarnación de Satanás. Mientras los cuatro charlan, se hacen llamar mosqueteros y se divierten hablando de sus más profundos deseos. Garrity se queda dormido por la noche y no se da cuenta. Cuando despierta es porque le dieron un aviso. McBreeze le dice que se ha quedado dormido por horas y que ya les ha pasado a varios ahí. Sus pies siguen, pero al menos sus mentes descansan. McBreeze preguntó al grupo si alguna vez habían visto el final de una larga marcha. En eso se acercó por detrás Stevens. Este comenta que una vez vio el final en primera fila gracias a su padre. Comentó que, para el final, los únicos dos competidores no parecían estar conscientes de su entorno. Y cuando sólo quedó uno, el ganador se abalanzó sobre el segundo lugar que ya estaba muerto y le decía cosas, ignorando a la muchedumbre celebrando y a los soldados que querían saber cuál sería su primer deseo. Nadie dijo una palabra. Carrati tuvo una sensación de pánico de haber caído en una trampa, como si alguien lo hubiera introducido en un estrecho conducto subterráneo del que nunca saldría. Ya se estaba arrepintiendo de haber entrado a la larga marcha. Barkovic se la pasa provocando a los concursantes y no parece cansarse ante los kilómetros que llevaba recorridos. Incluso logra que uno de los caminantes, llamado Rank, reciba tres avisos. Después lo asesinaron y tachan a Barkovic de asesino. Uno de los mosqueteros, llamado Holson, comenzó a preguntarse a sí mismo por qué se había metido en todo eso. Nadie le respondió. Nadie había respondido a sus palabras desde hace mucho tiempo. Carrati pensó que era como si Holson ya estuviera muerto. Llevaban casi dos días caminando sin parar. Por la mañana del segundo día, el comandante hizo acto de presencia. No todos aplaudieron. McBreeze se limitó a mirar, moviendo los labios sin producir sonido alguno. Holson no parecía advertir en absoluto la presencia del comandante. Carrati aplaudió. El comandante desapareció carretera adelante, avanzando deprisa. Carrati se sintió algo avergonzado de sí mismo. Después de todo, acababa de desperdiciar energías. Hackness, el que les había estado pidiendo los nombres para su libro, comienza a acalambrarse y sucumbe en el camino, donde muere ejecutado por los soldados. Scram, el número 85, sorprendió a Carrati y sus compañeros. El chico estaba casado y estaba esperando su primer hijo. Muchos piensan que es una tontería que se haya apuntado en la competencia cuando otros le dicen que es muy valiente por hacerlo. Scram está muy seguro de que puede ganar e incluso dice que entrenó para la competencia. Avanzaron 10 kilómetros hasta un deshuece de camiones y allí vieron dos chicas con las piernas abiertas. Todos se sintieron tentados a ir con ellas, pero solo uno, llamado Gribble, se acercó e intentó tener sexo con una de ellas. Sin embargo, recibió los avisos y tuvo que dejarla casi de inmediato. La erección en sus pantalones le produjo bolas azules y cayó al piso donde lo matan. Con todo, habían cubierto más de 150 kilómetros y el grupo había mermado solo en 36 marchadores. Scram les informa a los mosqueteros que tiene un resfriado y que si bien no es un buen panorama, se esforzará al máximo para ganar la competencia. McBreeze le cuenta la historia de su cicatriz a Garrity y el por qué se enlistó en el concurso. En pocas palabras, le rompieron el corazón. Tenía una pareja llamada Priscila con la cual escapó a otra ciudad, lejos de sus padres y donde consiguió un empleo en una fábrica. Pronto tuvieron problemas financieros y la relación se fue en picada. Priscila le hizo el corte en el rostro en la última cita que tuvieron y después se inscribió en la caminata. Concursaba porque ya no quería cargar con ese dolor o al menos quería olvidarlo. Garrity, en cambio, no sabe explicarle el por qué entró. Llevaban 185 kilómetros recorridos. Muchos participantes recibieron el pasaporte por desmayos e insolaciones. Scram se veía peor cada hora e incluso Varkovic comenzaba a cojear. Olson no había dicho nada en dos horas. El calor era intenso y se estaba cobrando varias vidas. Cuando pasaron por un pueblo, un hombre les lanzó sandías para alimentarlos y los caminantes le agradecieron con mucha emoción, aunque casi lo ejecutan por interferir en la carrera. Stevens se acercó a Garrity y le dijo que pusiera atención en Olson. Este caminaba sin sentido de nada. Garrity se acercó y trató de levantarle los ánimos. Olson entonces enloquece y ataca a los soldados, los cuales le disparan en el estómago y en zonas no letales, haciéndole sufrir. Garrity trata de ayudarlo, pero McBreece lo detiene. Olson muere brutalmente. Poco después, Scram contrae neumonía y se da cuenta de que pronto morirá. Los caminantes restantes acuerdan que el ganador usará parte del premio para cuidar a su vida embarazada. Todos están de acuerdo, incluso Varkovic. Varkovic le dice a Garrity que no es mal chico, solo que no sabe relacionarse con los demás. Le pide que no lo excluyan y que no quiere morir odiado por todos. Garrity lo ignora y solo le pide que cumpla la promesa. Scram agradece a los demás y se acerca a otro marchante que tampoco podía continuar. Ambos corren hacia la oruga de los soldados, listos para morir. Los insultan y les hacen señas obscenas hasta que pasa el tercer aviso y los ejecutan. Nadie del grupo restante volteó y McBreece solo dice que espera que todos cumplan la promesa. Por el mediodía, Garrity está jugando con Baker para distraerse. Ya solo quedaban tres de los cuatro mosqueteros. A Garrity le da un calambre en la pierna que lo hace detenerse y recibe sus tres avisos. En el último momento logra incorporarse y se acerca a McBreece, con el cual comienza a hablar de cómo recibió la carta de aceptación para la larga marcha. Como forma de distracción, Garrity toma esto como la segunda vez que McBreece le salva la vida. Garrity le cuenta a McBreece que cuando se anotó en la convocatoria no pensaba que fuese a ser seleccionado. Cuando lo seleccionaron, su madre, la pareja de su madre y su novia Jan lo celebraron, pero no con tanto ánimo como todo el pueblo. Todos felicitaron a Garrity por su logro, pero realmente cuando son seleccionados el comandante elige 200 nombres. 100 caminantes y 100 reservas, y uno podía echarse para atrás hasta cierta fecha establecida, que era la misma donde te decían que ibas a hacer, reserva o caminante. Garrity resultó ser caminante y fue aquí que sus familiares le pidieron que se saliera, ya que no valía la pena si tenía una posibilidad entre 100 de ganar. Garrity hizo caso omiso a esto y aceptó participar en la larga marcha. McBreece cuenta que él fue seleccionado como reserva, pero 12 marchadores se echaron para atrás el último día y lo seleccionaron. Baker se une a la plática y cuenta que él se metió a la convocatoria por ocioso y que en el examen psicológico escribió puras obscenidades y aún así quedó como caminante titular. Varkovich ya estaba en las últimas, solo quedaban 35 caminantes y Garrity estaba seguro de que la mitad no pasaría de la noche. Varkovich entre ellos. El chico se acercó al que sirvió como antagonista todo el camino y nota la creciente locura de Varkovich, el cual ya no muestra arrepentimiento, sino que nuevamente quiere verlos a todos muertos. Mientras se aleja, escucha como el chico comienza a gritar y a rasgarse su propia garganta. Varkovich entonces cae muerto. Después de él murieron seis más. Cuando amaneció, ya estaban en el cuarto día. McBreece le dice a Garrity que no hay que ilusionarse tanto, ya que el ganador será Stevens, el cual se veía muy fresco. Garrity se acerca a este último y Stevens se burla de él. Le dice que McBreece es un tonto y que no tiene lo necesario para ganar, que tienen la mentalidad y el físico de segunda, que es un tonto por creer que verá a su novia en la multitud y le apuesta a que nunca se ha acostado con ella. Finalmente los marchadores llegan al pueblo natal de Garrity. Ahí el chico ve a su madre y a su novia. Este se quiere acercar, pero McBreece lo detiene, diciéndole que no quiere morir enfrente de ellas. Ambos reciben el tercer aviso, hasta que McBreece lo jala con más fuerza y lo hace caminar, salvándole la vida por tercera vez. Garrity las ve alejarse y piensa que nunca las volverá a ver. Más adelante matan a cuatro caminantes más, dejando la marcha en 20 concursantes. Harbram, otro competidor amigo de Garrity, le propone al grupo que dejen de ayudarse entre ellos, ya que si siguen así, todos terminarían muertos, incluso el ganador. Todos aceptan, incluso Garrity, que sabe que le debe la vida a McBreece. Un participante llamado Parker ataca a un soldado y lo desarma, toma el control de una oruga y le pide a los demás que se unan. Nadie mueve un dedo y otro soldado aniquila a Parker. Aquella tarde mueren otros siete participantes. Abraham muere cayendo de bruces en el pavimento y un grupo de tres son aniquilados al unizón. Stevens le revela a Garrity y McBreece que él es el hijo bastardo del comandante y que su premio será la aceptación en la casa del mismo. Sin embargo, Stevens se da cuenta de que el comandante lo está usando como un conejo para hacer que la caminata dure más, lo que ha funcionado, ya que siete caminantes llegan a Massachusetts. Para la madrugada del quinto día quedaban Baker, Garrity, Stevens y McBreece, de los cuales Baker no vio la salida del sol, murió despidiéndose emotivamente de los mosqueteros. Por la mañana del quinto día de la larga marcha, los últimos tres finalistas avanzaron con la lluvia sobre ellos. McBreece se queda dormido y comienza a caminar entre la multitud y Garrity rompe su promesa y lo salva. Sin embargo, McBreece elige sentarse y morir en paz. Stevens se burla de esto y Garrity se da cuenta de que ya solo avanza sin sentido. Un Garrity angustiado decide que se dará por vencido porque Stevens no puede ser derrotado. Garrity listo para rendirse se acerca al chico para felicitarlo por su victoria, pero cuando se acerca, Stevens voltea con la mirada perdida y lo toma de la camisa. El chico entonces se desploma muerto. Su cadáver recibió un disparo para confirmar la baja. Garrity perdió interés en él, se puso en pie y echó a andar. Ahora los vitoreos llenaban la tierra y los juegos artificiales iluminaban el firmamento y allá adelante un jeep se acercaba rugiendo hacia él. En el jeep venía el comandante, dispuesto para entregarle el primer deseo, cualquier deseo que quisiese, el premio. El comandante se apeó del vehículo y se adelantó hacia él con su rostro amable e inescrutable. Tras sus gafas de sol reflectantes, Garrity se apartó. No estaba solo. Había una oscura figura allá adelante, no muy lejos, indicándole que se acercara. Garrity conocía esa figura. Si se acercaba un poco más, podría reconocer sus rasgos. Se preguntó quién le faltaba por derrotar. Una mano entonces se posó en su hombro, pero Garrity la quitó de encima con gesto impaciente. La oscura figura le llamaba. Le llamaba bajo la lluvia. Le llamaba para seguir caminando para que fuera a jugar la partida. Con los ojos ciegos y las manos suplicantes extendidas ante sí, como pidiendo limosna, Garrity avanzó hacia la oscura figura y cuando la mano le tocó de nuevo el hombro, encontró aún energías para echar a correr. Y así termina el libro, con un Garrity teniendo alucinaciones y que seguramente muere, al igual que resto de ganadores de una larga marcha. Un final que es abierto y que espero en los comentarios me digas qué te pareció. Yo soy Iván Guanito y recuerden, hay otros mundos aparte de este. Un final que es abierto en el video. Un final que es abierto en el video. Gracias.